Siempre he dicho, y no me cansaré de decirlo, que todo lo que usted escucha tiene que oírlo entre palabras. Y todo lo que lee, como se dice desde hace tiempo, tiene que leerlo entre líneas. Porque con el cancito de la Operación Frontera, que es básicamente para desarticular la red de tratas de personas que opera en nuestra frontera con la vecina nación, porque no nos podemos llamar engaño. A Mendes que en una ocasión se descubrió, y no sé si ustedes acá lo recuerdan eso, un contrabando de chinos en República Dominicana, que era capitaneado por un diputado. No sé si, o sea, quien tenga más de 40 años recordará esa noticia. ¿Lo recuerdan eso acá? El contrabando de chinos que se descubrió que era. Entonces, bueno, en este caso estamos hablando de los nacionales de la vecina nación, no de chinos. Y se ha dicho incluso que los militares dominicanos llegaron a transportar o a dejar pasar a nacionales de la vecina nación por hasta 300 pesos. Permítanme dudar de esa cifra. Y no es que el nacional haitiano no pague poco en muchos casos. Puede pagar 500 pesos, puede pagar 1.000, puede pagar 2.000, puede pagar 3.000, como me han dicho a mí. Pero nunca 300 pesos. 300 pesos es un caso aislado. Y yo quisiera que alguien, porque así como me han llamado personas, me han dado información, y hasta ahora a mí nadie me ha dicho que un militar cobra 300 pírricos pesos. Repito, pueden ser 500, pueden ser 1.000, pero nunca 300 pesos. Tal vez un mal día, un militar en la frontera le dio para coger 300 pesos porque tenía que bajarse parte fría sí o sí. Y no estoy defendiendo a militares con esto. No. Lo que pasa es que cuando me dicen 300 pesos, de inmediato yo me pongo paranoico. Porque de inmediato yo pienso, señores, ¿saben en qué? En el hecho de que la operación frontera es el punto de partida para instaurar o convencernos de que necesitamos una legislación que castigue la trata de personas. Además, ¿qué 300 pesos ni 300 pesos? Que les vayan a otro ingenuo o imbécil con ese cuento. Eso es mentira. Aquí lo que se está buscando con este tema de la bendita operación frontera, ¿saben qué es? Lo que se está buscando con eso es convencer a la población dominicana de la necesidad de una ley que regule la trata de personas que tenga a su vez incorporada una parte que tenga que ver con el castigo a quienes intervengan en eso. No nos dejemos engañar. En síntesis, es la segunda parte del intento aquel de que se apruebe el anteproyecto de ley polémico por demás de la ONU. Solo que en esta ocasión lo están haciendo de una manera más refinada. Yo quiero que usted le dé cabeza, que usted lo reflexione con sangre fría. Qué bendita casualidad que apenas una o dos semanas de tener el poder ejecutivo que retirar sí o sí el bendito proyecto antes de que el país se le ponga patas arriba. Y que no conforme eso, luego salen con otro anteproyecto de ley de violencia contra la mujer en donde, oigan qué, en donde se tenía que aceptar y no devolver a su país de origen a las mujeres migrantes y sus hijos que fuesen maltratadas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué mujer no entra en esa calificación en la vecina nación? Eso es literalmente hablando, dar carta blanca, luz verde, para que entren todas las féminas del vecino país acá, en República Dominicana. Ahí dan dos, ¿eh? Dos. Y ahora vienen con la operación frontera. Hay quienes pueden ver en esto un intento del gobierno de enfriarse con la gente para que, caramba, para que uno crea como que el gobierno es nacionalista, que el gobierno está defendiendo la frontera y que la está defendiendo tanto que se está enfrentando a los militares. Lo cual no es poca cosa, claro que no lo es, porque Balaguer, que era la máxima encarnación del poder en República Dominicana, por encima de Leonel y de Danilo Medina juntos, los dos, ¿eh? Balaguer, que era Balaguer, a esos militares les llamaba a los incontrolables. Oigan eso, Balaguer le llamaba a los incontrolables. Entonces, a esos mismos militares es que el gobierno les está literalmente tumbando el negocio. Y usted tiene que ser inteligente. Usted no puede imaginar o suponer que Luis Abinader, quien se está haciendo estadista, Luis Abinader no es respetado en la milicia. Luis Abinader no evoca el mismo respeto que se le tiene en los cuerpos militares a Danilo y a Leonel, e incluso al mismo Hipólito Mejía. Eso hay que decirlo. Entonces, usted me va a decir a mí que es ese Luis Abinader el que va a tener las gónadas para enfrentarse a los militares y tumbarle el negocio en la frontera. No, señores, no seamos tan ingenuos. Un poder más allá. Un poder fuera de República Dominicana que desconoce la realidad de lo que representa en el statu quo, en el establishment local, el poder militar. Un poder que ahora está viendo como uno de sus principales negocios se le va de la mano. No, porque había que salir a cazar militares. Porque el país tenía que ver que sí existe un problema con la trata de personas. Pero yo no me trago ese cuento. Yo sé ya por dónde vienen. Yo sé que en una o dos semanas, cuando salgan otros datos indignantes y que la gente se encoja aquello y diga no, o sea, y vendrá alguien a decir, esto se soluciona con una ley que castigue a quienes se vean involucrados en la trata de personas. En República Dominicana, oigan lo que van a decir, y se lo estoy diciendo ahora. Van a decir, en República Dominicana, ese asunto de la trata de personas se ha ido de las manos porque aquí no hay ley que regule y castigue eso. Como que si nuestro país fuera, digamos, estuviese en un estado de anomia, por así decirlo. Como que si aquí no hubiese decenas de leyes que total, como quiera no se cumplen. Mentira. Lo que buscan es de alguna forma, de alguna manera volver a instaurar aquel proyecto de ley. Pero, en esta ocasión, con dos condiciones claves. Número uno, el hecho de que se prometa que con esa ley se va a resolver aquello, lo cual resulta una falacia. Punto uno. Y punto número dos, buscarán a través de la retórica, de los eufemismos verbales, bla, 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 bla. Buscarán la forma de ocultar aquello que la primera vez no supieron, digamos, esconder. ¿Cómo que? Bueno, que no se le pueda devolver a una persona que se autodefina como víctima de trata o víctima de una situación vulnerable, bla, 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 bla. Como que si la población total de aquel país no califica bajo esos criterios. Para mudarlos para República Dominicana, lisa y llanamente. Abran los ojos, ¿eh? Abran los ojos con la bendita Operación Frontera. Eso no es lo que nos están pintando. Que el gobierno, que el estado, que las autoridades tienen el interés en, digamos, desmantelar a las redes militares corruptas en la frontera. Y eso de que 300 pesos, eso es mentira, señor. Eso es libreto. Eso es tratando de hacer que usted y yo nos indignemos. Pero al menos yo, al menos yo, le escogí la seña. Y si usted se tiró este capítulo hasta el final, hágale honor al tiempo que le dedicó a este asunto acá en donde se cae el show. No apoye eso. Déjelo que sigan. Pero cuando se dé el tema aquel que justifica, ¿no? Que mira, que aquí tenemos un proyecto de ley para regular y castigar eso. No forme parte de esa comparsa. No le haga el coro. Porque lo que se busca es aquello que inicialmente rechazamos. Y si lo hicimos de entrada, no vamos a cambiar de opinión a la salida. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. ¡Gracias! 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 Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, tractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.